La propuesta estadounidense en la Organización de Estados Americanos se quedó corta y no alcanzó los 24 votos necesarios para convocar a una asamblea en la que se discutiría la expulsión de Venezuela de este organismo. Sin embargo, 19 naciones sí votaron a favor de declarar ilegítima la reelección de Nicolás Maduro como presidente. Así arrancamos nuestro programa es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y esto es nuestro resumen semanal con las noticias globales más destacadas. Y es que tras dos días de Asamblea General en la sede de la Organización de Estados Americanos, el encuentro tuvo un final prometedor para unos, pero para otros no tanto en cuanto a la resolución contra Venezuela. Veamos la siguiente nota del recuento de lo que ocurrió en esta cita. Como una victoria consideraron algunas naciones miembros de la Organización de Estados Americanos la aprobación de una resolución sobre Venezuela con 19 votos a favor que entre otras cosas considera ilegítima la victoria del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones en el país sudamericano. No obstante, la sensación es agridulce. Algunas delegaciones esperaban conseguir los 24 votos necesarios para convocar a una sesión extraordinaria en la que se votaría sobre la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. El proceso se frenó al término de la Asamblea General de la OEA que se realizó en Washington. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que en realidad esta resolución es el primer paso para conseguir la suspensión de Venezuela del organismo regional, pero además abre la puerta para que otras naciones tomen medidas unilaterales que pongan presión sobre el gobierno de Maduro. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que las sanciones únicamente deterioran la calidad de vida de los venezolanos y dijo que los 19 votos a favor de la resolución son los mismos votos conseguidos en un esfuerzo similar el pasado mes de febrero, por lo que, según él, su gobierno sigue teniendo apoyo regional. Ahora queda en manos del Consejo Permanente convocar con 24 votos a una sesión extraordinaria de cancilleres para que el proceso de una suspensión de Venezuela ante este organismo pueda continuar. Desde la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, Gesell Tobías, Voz de América. Veamos en qué consiste esta resolución contra Venezuela, un hecho no visto contra ningún otro país en más de 10 años en la OEA. Como mencionamos antes, la propuesta no logró los 24 votos necesarios en el camino de suspender a Venezuela, pero sí logró el apoyo para desconocer la pasada elección. Comenzamos con República Dominicana. Con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, se aprobó una resolución en la Asamblea General de la OEA sobre Venezuela. Se trata de un documento que contiene 10 puntos, entre los que destaca la condena del proceso electoral del pasado 20 de mayo en Venezuela, la petición al gobierno del presidente Nicolás Maduro a permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país y el llamado a los Estados miembros a implementar medidas políticas, económicas y financieras para propiciar el restablecimiento del orden democrático en el país sudamericano. Rotundamente en contra. Pese al rechazo de Venezuela, Bolivia, San Vicente y Dominica, la resolución fue recibida como un importante paso por el canciller chileno, Rodrigo Ampuero. Lo importante acá, subrayo, es el mensaje que se envía y ustedes habrán dado cuenta de los esfuerzos que realizó el régimen de Venezuela por tratar de neutralizar la aprobación de esta resolución. En su reacción, el representante de Venezuela, Jorge Arreaza, insistió en que su país se retirará del organismo. Y se retira Venezuela de esta organización precisamente porque esta organización lo que hace es generar condiciones para el intervencionismo. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, uno de los países que presentó el proyecto de resolución, aseguró que Venezuela se quedó sola. Ellos están bien derrotados con los resultados de los votos, ellos han perdido la supermayoría, nadie está apoyando, la gente reconoce, los países están reconociendo lo que pasa en Venezuela, no es normal, vamos a apoyar al pueblo de Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que regresen a la democracia. Los 12 países integrantes del grupo de Lima, más Estados Unidos, República Dominicana, Santa Lucía, Barbados, Bahamas, Jamaica y Guyana, son los 19 países que decidieron decirle sí a la resolución. Y aunque es necesario el apoyo de 24 de los 35 miembros del organismo para convocar a una asamblea extraordinaria que analice la posibilidad de suspender a Venezuela, Trujillo considera que se dio ya el primer paso en ese camino. Es el principio del procedimiento, hoy fue el primer voto a empezar ese procedimiento. Se trata de la primera vez, al menos desde las dos últimas ediciones del encuentro de cancilleres, que es aprobado un documento contra Venezuela. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Ahora veamos las reacciones generadas tras la aprobación de esta resolución durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que incrementa la presión para suspender a Venezuela del organismo. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro cataloga como un fracaso estrepitoso del denominado imperialismo lo ocurrido en el seno de la OEA respecto a Venezuela, el parlamentario Francisco Sucre habló sobre las consecuencias futuras que esta aprobación de resolución va a tener. Una vez que se suspenda Venezuela, los países integrantes de este foro continental pueden tomar medidas en cada uno de sus países de presión. El legislador opositor Armando Armas, por su parte, manifestó su satisfacción por la presión ejercida por la comunidad internacional en pro de la democracia de la nación sudamericana. Para eso necesitamos de todos, necesitamos de los organismos multilaterales, necesitamos de nuestros estados amigos, necesitamos de la Unión Europea. Una opinión diferente es la del oficialista Orlando Sánchez, quien asegura que si la OEA no ha planteado ninguna solución concreta para el país, es mejor retirarse del organismo. Si estamos en algo, sea un ministerio o un estado y no se solucionan las cosas, entonces vamos a salir. Aunque logró ganar oxígeno, la resolución demostró lo debilitado que se encuentra el gobierno venezolano, aseveró el analista político Carlos Luna. Lo que hizo fue ganar tiempo, ganar espacio, ganar oxígeno para ver cómo puede resolver el asunto, pero el hecho de que la comunidad interamericana esté totalmente deslegitimando el proceso electoral del 20 de mayo, deja a Nicolás Maduro y a su gobierno sin legitimidad de ejercicio por las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de la nación sudamericana calificó la resolución como injerencista, denunció presiones sobre los países y garantizó que Venezuela es libre y soberana. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Una latinoamericana fue electa como líder de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con eso continuaremos nuestro resumen semanal después de un breve corte. Continuamos nuestro resumen semanal en el programa Es Noticia Mundo. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa Garcés se convirtió en la nueva presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas con un abrumador apoyo por parte de los países miembros. La presidenta electa expresó cuáles serán sus objetivos durante la entrevista que veremos a continuación. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene una nueva líder. Se trata de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés. La diplomática se convirtió este 5 de junio en la cuarta mujer en ser elegida por los miembros de este organismo como presidenta, esta vez de la sesión número 73, donde el turno le correspondió a América Latina y el Caribe. En conversación con la voz de América, después de su elección, la funcionaria resaltó la importancia de ser la primera mujer de América Latina en obtener este cargo, tras vencer con 128 votos a otra de las aspirantes, la embajadora de Honduras, Mary Elizabeth Flores Flake, quien obtuvo 62 votos. He dedicado este triunfo no solo a mi región, a mi querida región de América Latina y el Caribe, pero la he dedicado a todas las mujeres que estamos en el escenario político, que nos ha costado muchas luchas y mucho esfuerzo llegar a posiciones políticas de alta importancia y que cuando ahí estamos nos toca doblemente demostrar nuestras capacidades. Durante su conversación con la voz de América, la presidenta electa de la Asamblea General de Naciones Unidas indicó cuáles serán sus objetivos fundamentales durante esta presidencia que iniciará el próximo 18 de septiembre. Las migraciones serán un gran tema para la próxima sesión, también temas tan importantes como el cambio climático, como el tema del combate a las desigualdades, como el tema del trabajo decente. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene ahora la humanidad, el norte, el sur, el este y el oeste, es precisamente la generación de empleo de calidad. A estas prioridades se suma otro proceso que ya está en marcha y que deberá entrar en vigor durante su mandato la reforma de Naciones Unidas. Con respecto a temas urgentes en la región, como la crisis migratoria y humanitaria de Venezuela, explicó que son los organismos regionales los encargados de actuar. En el caso de Venezuela, en UNASUR, en la OEA, hay instancias regionales que deben abordar los problemas regionales. Hasta el momento este tema no ha llegado a la Asamblea General. Agregó además que este tema en la ONU también depende de los países miembros. Frente al tema de la paz en el Medio Oriente y la situación en la Franja de Gaza, la alta funcionaria afirmó. Yo creo que esta es una deuda pendiente. Hay 40 años de resoluciones y decisiones sobre el tema de Medio Oriente. Sería importante que entremos en un proceso de cumplimiento y de respeto a las decisiones que han tomado los países sobre el tema de Medio Oriente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro de Japón, Chin Suave, a pocos días de que se lleve a cabo la cumbre con Corea del Norte. Estas fueron las declaraciones dadas por cada uno de ellos después de esta reunión. La alianza entre Estados Unidos y Japón es una fuerza de paz y estabilidad en la región del Pacífico y en el mundo. Mientras me preparo para el encuentro con Kim Jong-un, quiero resaltar el hecho de que el primer ministro y también el presidente Moon de Corea del Sur fueron de gran ayuda y cooperación y esperamos ver que algo bueno pase en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y para el mundo. Espero que la reunión en Singapur represente el inicio de un brillante y nuevo futuro para Corea del Norte y todo el mundo. En unos días la reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte se llevará a cabo, primero quiero ofrecer mis respetos para el gran trabajo de liderazgo realizado por el presidente Trump al tomar esta decisión que ningún otro presidente había tomado. Nuestras discusiones estuvieron centradas en Corea del Norte, que deberíamos hacer con la proximidad de la cumbre norcoreana y también con la estabilidad de la región después de la cumbre. No puedo ahondar en los detalles de los cuales hablamos, pero puedo decir una cosa y es que Japón y Estados Unidos siempre estamos juntos y esperamos que esta histórica cumbre sea un rotundo éxito. La presidencia estadounidense confirmó que la reunión del presidente de Estados Unidos con el líder de Corea del Norte está programada para este 12 de junio a las 9 de la mañana en Singapur. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sara Hukabi Sanders, dijo que continúa la planificación para la cumbre en Singapur y que los negociadores de Estados Unidos y Corea del Norte se reunieron en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas para sentar las bases de esta histórica cita. La agenda completa para la cumbre aún no ha sido anunciada. Kim Jong-chol, alto funcionario norcoreano que se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo la semana pasada, incluso entregó una carta enviada por el líder Kim Jong-un a Donald Trump. Sanders dijo que la misiva era interesante, pero no hizo ningún comentario sobre su contenido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió en Canadá con el primer ministro Justin Trudeau antes de la cumbre del G7 que se realiza este fin de semana. Durante la conferencia de prensa, el mandatario francés dijo que los miembros del G7 no deben temer llegar a acuerdos sin Estados Unidos y agregó que la cumbre al menos reforzará los lazos entre Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia y Japón. La última decisión del gobierno de Trump de implementar aranceles al acero y al aluminio han debilitado las relaciones comerciales con los aliados. Macron dijo que los líderes del G7 saben que en temas como el cambio climático y el comercio no contarán con el apoyo del presidente estadounidense. Tras la censura de Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español hizo varios anuncios importantes esta semana. Además, su sucesor presentó al nuevo gabinete. Hacemos una pausa y seguimos nuestro viaje a través de las noticias internacionales. Esto es Noticia Mundo, nuestro repaso por las noticias que estuvieron bajo el foco internacional. El nuevo gobierno español juró ante el rey Felipe VI, mientras Mariano Rajoy anunció su retiro de la política tras ser removido de la presidencia. Veamos. En España, el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó a su nuevo gabinete tan solo cuatro días después de haber sido juramentado. Muchos aplauden el hecho de que el nuevo gobierno está conformado mayoritariamente por mujeres. Once de ellas llevarán la rienda del país junto a siete hombres. Este es un gobierno decididamente europeísta. Europa es nuestra nueva patria, el espacio en el que debemos fortalecer para dar respuestas eficaces a los desafíos que como país tenemos por delante. De ahí, no solamente el perfil de muchos de los ministerios o de las personalidades que van a ocupar los distintos ministerios, las distintas carteras, sino también el hecho de que incluyamos por primera vez en la designación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación El nuevo gobierno español juró este jueves ante el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial de los reyes de España. La juramentación se hizo ante un ejemplar de la constitución española y sin símbolos religiosos. Este nuevo gabinete fue anunciado por el nuevo presidente Pedro Sánchez, quien llegó al poder tras impulsar una moción de censura aprobada contra el exmandatario del gobierno, Mariano Rajoy. Los 17 ministros, de los cuales conforman el gabinete, es más femenino de la historia no solo de España, sino también de la Unión Europea. Una clara señal de los avances logrados respecto a la paridad de género en la política. Enhorabuena. El expresidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, también dejó el liderazgo del Partido Popular tras la censura y remoción de su cargo. Ninguno de esos cargos los he solicitado. Ninguno. Por ninguno he peleado para desplazar a nadie. Por ninguno. Durante casi 40 años me he limitado a cumplir con mi deber allí donde el partido me ha pedido que estuviera. Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. Por eso os propongo la pronta celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un Congreso extraordinario que abra una nueva etapa en nuestro partido, con una nueva dirección y con más ilusión que nunca. Rajoy dijo a un medio español que además tiene la intención de abandonar la política porque cree que hay más en la vida que solo dedicarse a ella y que tras haber sido censurado por hechos corruptos realizados por su partido ya no tiene sentido permanecer más tiempo involucrado en lo que llamó esa ciencia. El primero de junio el Parlamento removió a Rajoy tras aprobar una moción de censura promovida por el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y luego renunció a la dirección del Partido Popular. Y tras días de protestas, el primer ministro, Hany Mulki, de Jordania, presentó ante el rey su renuncia. Mulki se encontraba en el cargo desde mayo de 2016, pero las manifestaciones que se iniciaron tras la implementación de una reforma fiscal y un alza en los precios lo llevó a dimitir. Este se trata del mayor movimiento de protestas desde el año 2011. Tras la dimisión del primer ministro de Jordania, el rey Abdalá de ese país pidió que se revisara la ley fiscal que provocó las protestas que llevaron a la dimisión del ministro. La reforma fiscal incluía un impuesto sobre la renta a los asalariados más pobres y un aumento de la tasa a empresas y particulares recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Los jordanos pidieron al gobierno que aplique un plan de ayuda de 723 millones de dólares acordado en 2016. El rey urgió a Omar al-Rasaz, quien ahora es el nuevo primer ministro del país, a poner en marcha inmediatamente un diálogo en coordinación con el Parlamento y la participación de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para ponerle fin al proyecto de ley sobre el impuesto de la renta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a China a revelar los detalles de las personas que murieron, fueron detenidas o desaparecieron durante la represión de las protestas pro-democracia celebradas en la pasta de Tianmen en Beijing hace 29 años. Cientos de manifestantes desarmados y espectadores fueron asesinados a última hora del 3 de junio y en la madrugada del 4 de junio de 1989, luego de que los líderes comunistas del país ordenaran al ejército recuperar el control de la plaza ante las protestas lideradas por estudiantes. El tema sigue siendo tabú en la China continental y cualquier forma de conmemoración, ya sea pública o privada, está prohibida. Sin embargo, Hong Kong es el único lugar en territorio chino donde se realiza un homenaje a gran escala. El volcán Kilauea continúa siendo una amenaza en la isla grande de Hawái. El vecindario Vacationland desapareció por completo al ser cubierto por lava del volcán. El flujo ardiente arrasó con cientos de viviendas mientras se abría camino hacia el océano y transformó una bahía en roca. Por otro lado, en Capojo quedaron algunas construcciones en pie. Según las autoridades, la cifra total de casas destruidas desde el inicio de la actividad volcánica del Kilauea, hace aproximadamente un mes, ronda las 400. Los científicos continúan dando seguimiento a la actividad del coloso e informaron que solo una fisura está arrojando lava y la altura de los chorros emanados ha disminuido en los últimos días. Sin embargo, no se ha podido determinar cuándo finalizará por completo. Vamos ahora a México, donde un tribunal creó una comisión de la verdad sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Esta comisión se crea después de que el primer tribunal colegiado del estado de Tamaulipas resolvió que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones en contra de inculpados en el caso de los estudiantes fueron obtenidas mediante tortura. Y además que la investigación incumplió jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo será integrado por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación. Los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 a mano de policías del municipio de Iguala. Y en Brasil, el Partido de los Trabajadores lanzó una campaña para recolectar fondos para apoyar la candidatura del expresidente Lula da Silva, preso desde el 7 de abril. Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero a pesar de este hecho, el Partido de los Trabajadores asegura que Lula sigue siendo su candidato para las elecciones presidenciales de octubre y que no existe un plan B. El expresidente brasileño lidera todas las encuestas de intención de voto y continúa luchando para poder ser liberado. Sin embargo, si lograra salir de prisión, no podría participar en las elecciones, puesto que la ley establece que ninguna persona condenada en segunda instancia, como ocurre en el caso de Lula, puede presentar su candidatura para un cargo público. La justicia electoral tendría que tomar acción si el nombre de Luis Ignacio Lula da Silva es formalizado el 15 de agosto, cuando vence el tiempo de inscripción de candidatura. Esto fue lo que sucedió alrededor del mundo durante la semana. Gracias por viajar con nosotros a través de la información. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.